Padre, tu eres mi fortaleza, tu eres mi redentor, tu eres mi vida, te necesito Dios mío, mis enemigos me persiguen, día tras día te has visto como me afligen Levantan sus saetas contra mi, y yo tratando de sobrevivir Señor, te estoy buscando, a más se pienso que no me están escuchando Dime que pasa, pa' saber si hay que cambiarlo, o simplemente que me estás ignorando Dios mío, tú sabes que yo te amo, pero me siento como un niño abandonado Que busca a su madre sin encontrarlo, o que busca a su madre y no hay quien le dé la mano Eliguerí, la masa Bartani, que es lo que pasa, que ya no te siento Padre mío, me siento rechazado, siento que de mí te has olvidado Señor, tú sabes que mi vida a ti yo le entregué Y aunque no me salve de esta, digo con firmeza, mi señor, yo no te negaré Señor, tú sabes que mi vida a ti yo le entregué Y aunque no me salve de esta, digo con firmeza, mi señor, yo no te negaré Te han mirado sus espalas contra mí, y se han burlado, diciendo que no estás en mí He predicado y les he hablado Lo que me has dicho Pero no me han escuchado Me tiran piedras como a Magdalena Y yo aguantando todo esto porque me lo ordena Hasta cuando Dios mío Y dime si vas a hacer algo Y dame la fuerza pa' perdonarlo Señor, tú sabes que Mi vida a ti yo le entregué Y aunque no me salve de que está Y no confíes a mi Señor Yo no te negaré Señor, tú sabes que Mi vida a ti yo le entregué Y aunque no me salve de que está Digo confíes a mi Señor Yo no te negaré Pero vuelvo a sentir tu amor Que está llenando mi corazón Señor Tú eres quien levanta mi cabeza Cuando estoy por el piso y no tengo fuerza Pero vuelvo a sentir tu amor Que está abrazando mi corazón Señor Me está llenando, me está sanando Pero solamente tú puedes lograrlo Señor, tú sabes que Mi vida a ti yo le entregué Y aunque no me salve de que está Y no confíes a mi Señor Yo no te negaré Señor Señor, tú sabes que Mi vida a ti yo le entregué Y aunque no me salve de que está Y no confíes a mi Señor Yo no te negaré Señor Tú sabes que Mi vida a ti yo le entregué Y aunque no me salve de que está Y no confíes a mi Señor Yo no te negaré Señor Tú eres quien levanta mi cabeza Cuando estoy por el piso y no tengo fuerzas Me estás llenando, me estás sanando No es solamente tú puedes lograrlo No es solamente tú puedes lograrlo